¡Cantando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta yo no es! ¿Por qué cantando se aleja en su cielo lindo? ¡Nosotros no es! Bueno, ahora llegó el momento de la sorpresita que les teníamos, que muchos ya se enteraron. Les comentaba que hace unos cuatro días estábamos viendo Facebook con todas las imágenes cantristas de...